En este caso vamos a hablar del ganotaje, porque el presente de este deporte, del ganotaje presente y futuro, realmente es extraordinario, porque hay chicos y chicas que nos representan realmente muy pero muy bien en el ámbito nacional y que han clasificado a torneos internacionales, a mundiales por ejemplo. El tema es que siempre caemos a lo mismo, estamos hablando de una actividad deportiva que le cuesta mucho generar dinero y esta participación en el ámbito internacional muchas veces tiene sus trabas. Vamos a conocer detalles de las chicas, de la participación de ellas y de los chicos y bueno, a ver si también hay empresas que quieren colaborar para que ellos puedan viajar a sus diferentes torneos. De derecha a izquierda en su pantalla está Nair Rodríguez, Agustina Rupp, Julia Marchetti, Lara Abud, después está Facundo Maquinon y me quedó Autista Itria, justo con el entrenador, con Juan Antonini. Fuerte el aplauso para todos ellos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Contentas ustedes? ¿Sí? ¿Contentos ustedes? Sí, me imagino que sí, pero bueno, también un poquito preocupados porque hay que juntar un dinero importante. ¿Cómo andas Juancito? Todo bien, Pablo. ¿Andas bien? Exactamente. Bueno, gracias por venir. Contanos a todos, para conocer un poquito más de la actividad de ellas y de ellos, sobre la clasificación. Sé que van algunas al Mundial, al Mundial de Maratón. En el caso de ellos dos van al Mundial de Velocidad. ¿Cómo continúa todo esto? Bueno, la cosa es así. Bautista clasificó al Mundial de Maratón ya hace un mes y medio en un selectivo en Goregoichu. Junto con Facundo, hace una semana clasificaron para el Mundial de Velocidad. Así que se tiene que preparar para las dos modalidades. Bien, Bauti. Y van a estar en Rumania representando a Argentina. Lara, que es la que sigue, clasificó a una copa binacional, que es una copa que se va a hacer entre Argentina y Chile. También hace un mes en un selectivo. Julia, que es la que le sigue, también clasificó al Mundial de Maratón. Así que va a estar en China. Y Nair y Agustina, además de clasificar a la copa binacional, también clasificaron al Mundial de Maratón. Y en el caso de Nair, clasificó también a los olímpicos. ¿Y cómo van a hacer todo eso? No, porque no, no. Pero a ver, ¿en qué meses hay tiempo? En Rumania. ¿Rumania qué mes? Agosto. En agosto es Rumania. ¿Y en China? En octubre. Después ponete el micrófono. En octubre es China. En octubre. Ajá, perfecto. Claro. Hay que juntar dinero, hay un viajecito importante. Lo que pasa es que tengo entendido, Juan, explicar a la gente, que en el caso del canotaje, en velocidad es el canotaje olímpico. Exactamente. Y que ahí sí van a tener apoyo los que van a ir a estos eventos. Pero ella, en lo que es el maratón, que es una modalidad totalmente, obviamente, legal, todo bien. Pero no tienen el apoyo que sí tiene el de velocidad. Es como bien decís, el Comité Olímpico y el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, banca económicamente a velocidad porque es una disciplina olímpica. Pero a la maratón no, entonces se podría decir que los sponsors oficiales de los chicos tienen que ser los padres, los clubes, los entes gubernamentales. Como decías vos, una empresa que se acerca a sponsorizar a los chicos. ¿Y qué presupuesto? ¿Saben el presupuesto de lo que les cuesta un viaje de estos? A China, por ejemplo, Nair, ¿cuánta plata tienen que juntar para poder participar? Más o menos. Se mide. 150 mil. 150 mil pesos. Sí, redondeado. No, no, sí, está claro. Porque no solamente los pasajes. La estadía, la comida y el alquiler de los botes. Exactamente. ¿No? Porque ¿cómo hace para llevar a China un bote de acá? Para cómo... La inscripción también. ¿La inscripción? Para cómo a China no es que vos podés llegar el día antes y te subís al bote y salís a correr. Tenés que... Adaptarte. Lo que se llama el headlack, creo que se llama el efecto. Headlack, claro. Exactamente, que el cambio de horario. El cambio de horario, claro. Porque cuando estamos hablando de un viaje que estás viajando acá a España, por ejemplo a Europa, estás cruzando medio mundo. Tienes que adaptarte, claro. Exactamente, son 12 o 14 horas de diferencia. Sí, sí. Así que la idea de la comisión de maratón es viajar 15 días antes y eso se representa después en el costo del día. Y la delegación argentina, ¿ustedes clasificaron junto con otras chicas más que van a... Pasar el micrófono a la compañera allí. ¿Ustedes clasificaron con otras chicas más que van con ustedes o son las únicas? En maratón está Juli y otra chica que se llama Sofía. Ajá. ¿Y de acá? De acá, de Paraná, no. No, no, no. Son de... Juli, Sofía es de Río Negro. Ajá. Ah, está. Y ahora clasificó también a una chica en el último nacional que fue el fin de semana de Buenos Aires. Nahir, ¿qué edad tenés y hace cuánto que practicás canotaje? Yo tengo 15 años y practico de los 10 años. Ajá. ¿Siempre ahí en el náutico? Sí. Mirá vos. ¿Y qué es lo que te gusta del canotaje? Estar en el río, contacto con la naturaleza... Las amistades que me dejó. Mirá vos. Bien, bien. ¿Y en tu caso, Agustina? ¿De qué edad practicás canotaje? Tengo 16 y empecé hace dos años. Ajá. Ah, bueno. Dos años y ya... Dos años y al mundial. ¿Eh? ¿Qué te parece? Avanzaste rápido, ¿eh? Ajá. Mirá vos. Julia, ¿cuándo comenzaste a practicar? ¿Qué edad tenés y cuándo comenzaste en canotaje? Tengo 17 años y empecé hace seis años. Ajá. Vos también vas al mundial de... De maratón. De maratón. Sí. A China. Qué viajecito, ¿eh? Inclusive, ella viene ahora de participar el fin de semana en el campeonato argentino y lo ganó. Sí. Sí, sí. Lara, ¿cómo es tu caso con el canotaje? Yo tengo 12. ¿12 añitos tiene Lara? Y empecé a los 8. Mirá vos, de chiquitita, ¿eh? ¿Quién los acercó, en este caso vos, Lara? ¿Quién te acercó al canotaje? Nosotros. Yo no conocía el club náutico y cuando nos hicimos socios yo veía los botes pasar y me daba curiosidad. Claro. Entonces... Dijiste, quiero subir a uno. Ajá. Quería probar. Muy bien. Mirá, qué bueno. Muy bien. Facu. Mirá, Facundo, no sé si juega al volei o hace canotaje. O al básquet. O al básquet. Es jugador de básquet. Y sí. ¿Qué edad tenés, Facu? 17. ¿Y cuánto medís? Dos metros. ¿Dos metros? Redondito, sí. Ah, qué grande. Bueno, Facu es hijo también de un remero muy conocido, de tal palo tal astilla, ¿no? Un talento increíble, el del papá y el de él también. ¿Y vos entras bien al bote ahí? Sí, tengo una becha medida, más o menos. Ah, pero... ¿Es ventajoso ser más alto? En algunos aspectos sí. Depende, todo se basa en quién entrena más, generalmente. Pero algunos aspectos tienen su ventaja. Ajá. ¿Y vos sos de velocidad? Sí. Vas al Mundial de Velocidad. ¿En qué distancia? ¿Cuál es la...? Mil metros. Mil metros. ¿Y en qué tiempo lo haces eso? En el K2 metimos, la semana pasada, 3.18. 3 minutos, 18. Ajá. ¿Y cuánto está eso del récord de la categoría? ¿Es buen tiempo? Es un buen tiempo. ¿Es buen tiempo? Teníamos condiciones favorables ese día. Ajá. Pero aún así, es un muy buen tiempo para la categoría, para estar entre los mejores del mundo. Claro, bárbaro. Hay que ver después cómo se desarrolla la carrera ya, pero dentro de todo. Sí. En canotaje no hay un récord mundial, un récord olímpico en tiempo, inclusive. Pero este año la Federación Argentina, los entrenadores juniors, le exigían una marca mínima para ir a participar. Bautista, en tu caso es muy especial, porque, a ver, de velocidad y maratón, no es sencillo, porque velocidad, bueno, derechito, hay que ir lo más rápido posible, maratón, que en un circuito. Sí. Nosotros corrimos 18 kilómetros. Ajá. ¿18 kilómetros? Sí. Con vuelta de 3 kilómetros, con acarreo. Pero, ¿cómo es Juan Manuel José? ¿Cómo es acarreo? Y vas remando y a la mitad de la vuelta tenés que bajarte a correr con el bote. Ah, eso es maratón. Claro, el maratón. Ajá. Tenés que ir con el bote. Creo que estábamos viendo imágenes. Ah, qué bacanudo. Como una dificultad que se le agrega a la disciplina. Bajarte del bote, acarrear, justamente, de ahí viene la palabra acarreo, el bote durante un tramo de 100 metros. O sea, tenés que practicar bajarte del bote, practicar correr, porque estás llevando un lastre de 10 kilos, de 12 kilos, y volver a subir tal bote. Eso también se entrena. Claro, eso en K2. Sí, yo corrí K1 y K2 en maratón. Ajá. Pero escuchame, Juan, vos que conocés el tema, ¿es habitual esto lo que hacen bautistas de velocidad de maratón? Hay que tener muchas condiciones para hacer los dos. No es habitual y, bueno, él afortunadamente tiene una base de muchos años de entrenamiento. Él está actualmente en el equipo nacional junior de velocidad. Y, bueno, las condiciones y ser también constante y disciplinado les sirvió, bueno, para poder clasificar en la forma disciplina. Qué presente, qué futuro, ¿eh? Es muy bueno. Ahora, ¿cómo van a hacer para conseguir un bote para el grandote allá? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, bueno, pero van a tener que ir con tiempo. Sí, no, por favor, por favor. Si no, justo el último se lo llevaron ayer. Claro. Escuchame. Por eso van con tiempo, ¿no? Antes de cerrar la entrevista, yo, permíteme, Bauti, porque hay que recaudar dinero. Exactamente. ¿Cómo hacemos para viajar? Los chicos tienen que recaudar, como dijo Nair, 150 mil pesos por ahí. 150 mil pesos para un viaje o para los dos? Para China nada más, 150 mil. Claro, a ver, ¿quién cuenta sobre este superlocro que se hace en el club, en el Náutico, a partir del, bueno, el primero de mayo? ¿A cuánto está la porción? 180. 180 pesos. Claro, hay que ayudar a los chicos, ¿eh? A ver, contame. ¿Cuándo vamos a comprar locro? El primero de mayo, en el club Náutico Paraná. Ajá. Al mediodía se va a vender locro para, bueno, juntar plata para abaratar un poco más los costos para China. Claro, para juntar un poquito de dinero. Así que todo aquel que quiere ir a colaborar es bienvenido. Y bueno, ¿y cómo hace para reservar su porción? ¿Un Facebook? ¿Por teléfono en el club? ¿Cómo es el tema? Puede contactarse por Instagram, por ejemplo, en el mensaje privado, en el perfil que nosotros tenemos, que es canotaje.cnp. Sí. Arroba, canotaje.cnp. Sí. Ahí puede agregarnos y hablar por, y nos puede reservar. Y si no, bueno, en Facebook a cada uno de ustedes. Exactamente. A cada uno de ustedes. Bueno, chicos y chicas, felicitaciones. ¿Sabés que estaba sacando cuentas? A ver, Eli. Entre los seis, 900.000 pesos tienen que juntar, por lo menos para un viaje. Sí, sí, no, realmente es costoso, es realmente costoso. Tenemos talento, tenemos condiciones. Pablo, es costoso para ellos individualmente, pero acá hay mucha gente que puede aportar. Digo, el Estado no puede mirar para otro lado tampoco, ¿no? Sí, déjame destacar que acá tenemos la colaboración de la Subsecretaría de Deportes, que ya nos prometió una ayuda económica y ahí tenemos un grupo de padres, alrededor de 50 padres. Ah, mirando ya la cantidad de padres, mirando. Que trabaja día a día para recaudar fondos, o sea, hace eventos. Seguramente, bueno, hoy, en el futuro próximo tenemos la venta de locos, pero seguramente alguna fiesta, algún evento. Sí, sí, hay que hacer. El club también nos ayudó. El club. Bueno, cuando organizen el próximo evento nos avisan y le damos difusión, así la gente le puede dar una manito. ¿Estamos? Vamos, chicos, chicas, felicitaciones por lo que están haciendo, a seguir entrenando, a no bajar los brazos. Seguramente el dinero va a llegar y van a poder viajar, ojalá que así sea. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la gente del Club Náutico de Paraná. Las joyas que tenemos del canotaje. Bueno.